El Espíritu Santo Y cantando versos de colores Sobre muros, sobre flores Sobre todo lo que tengo que contar Sobre todo, sobre nada En el final de una jornada Que pinta de recuerdos de ciudad Y vive tu sonrisa en mis versos Con labios de color azul Y vive tu sonrisa en el aire Fugaz, delirante y hermosa Y instante de echarse a volar Pintamos un cielo de verde Con una fomenta multicolor Creyendo que no existe un Dios Pintamos el alma con nuestro color Pintamos una canción Con recuerdos que vuelan al sol Con momentos y cuentos que esperan pintarse de ahora Pintamos un cielo de verde Pintamos un cielo de verde Y vive tu sonrisa en mis versos Con labios de color azul Pintamos un cielo de verde Pintamos un cielo de verde Y de derecha hacia volar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh de este mundo si valió la pena me digo que sí que otro carnaval ya pasó y acá estoy cantando la melodía que tu boca me regaló el viento se va a esperar los dioses miran tu paso y el diablo en los carnavales me dio fuego a tus abrazos cuidado el amor que llegó y no avisó no pasó, se quedó para ofrendarme la melodía que tu boca me regaló bajan por vueltas gotas señales de algún amor llora de frío en la plaza la angustia en busca de un rayo de sol lejos de mi inmediato viajo en busca de la solución donde estará la simpleza para escribirte mi mejor canción pierdo mi norte me veo al sur no veo más que vos me veo al sur caen frutas maduras giran a mi balcón si me anda en la mañana no hay caricia, no hay temblor a la sombra a la sombra de mi sombra me detuve a descansar y a la sombra del pecado nos sentamos a charlar pierdo mi norte pierdo mi norte pierdo mi norte me veo al sur no veo más que vos me veo al sur a la sombra de mi sombra me detuve a descansar y a la sombra del pecado nos sentamos a charlar pierdo mi norte pierdo mi norte me veo al sur no veo más que vos me veo al sur me veo al sur no veo más que vos me veo al sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aunque el tiempo es mi obsesión Casi nunca miro el reloj El presente está a mi alrededor Cargado de historias De esas que vendrán Giran las vidas bajo el sol Cada historia escribe su canción Mecanizada realidad Paralelo cuento en soledad Sigue vacía esa mesa para dos Me dicen que en la casa de Dios Un mono maneja el reloj Los milagros de la evolución Y aunque el tiempo es mi obsesión Casi nunca miro el reloj El presente está a mi alrededor Cargado de historias De esas que vendrán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!